Mira mami, ya no quiero ser obrero, quiero un negocio sucio que me de mucho dinero Mira mami, ya no quiero ser obrero, quiero un negocio sucio que me de mucho dinero Rolling one, por todos los que se fue Es otra noche sin dormir, rolando por la avenida He perdido el trabajo y no olvido mi prometida Tal vez vuelve arrepentida cuando me mire allá arriba He luchado tanto para llegar hasta aquí Soy un visionario, nunca me sentí un MC Soy exactamente el lugar de donde salí Ando fumando de la green sin tener la fucking card Desde antes que fuera lejada El estilo de la sierra por su suena original En el camino del mar, toda mi click amarilla No me aguantan la carrilla Que lloren en mi casa, pues que lloren en la suya Jamás hacemos bulla Pasamos despacio, luego escucha la patrulla Si usas droga, cuida que no te destruya Ninguna perra es tuya Déjala que se vaya, pa' que tu mundo fluya Aquí en nuestra sociedad Café es nuestra piel Hay enfermedad, esto es ciudadnesa De la vieja escuela traemos el virus La sangre sube a la cabeza Da orden directa, disparo expansivo Lírico y masivo Es la sociedad, ruedan las cabezas Se fumaron un gallito Y ya bien relajaditos Escribieron correditos Aparentemente todos Batallaron de chiquitos Junto a sus amiguitos Vienen desde abajito Su vocabulario está limitadito Escribir un corredón no te hace un frelón Le has puesto la nueve en la cien a un cabrón Nena, mi colonia pobre, pa' que sientas el calor No te salvas de un atraco a pata o en camión Si no arreglas con palabras, no arreglamos con las largas En corto te sacan una corta pa' tumbarte la cartera Y tus esclavas en el barrio La maña no se anda con mamá Mi apología es al delito Cuando los medios justifican los finales Tu canto es para marihuanos El mío es para verdaderos criminales Aquí en nuestra sociedad Café es nuestra piel Hay enfermedad Esto es ciudadesa De la vieja escuela traemos el virus La sangre sube a la cabeza Da orden directa Disparo expansivo Lírico y masivo Es la sociedad Ruedan las cabezas Si yo hablar un poco usted podría sorprenderse Pido por mis homies que venden esa mierda que comienzan a meterse Ellos, ellos, ellos no van a arrepentirse Andan en retados, no hay manera de salirse Se van sin despedirse Demasiado rápido como el carro que te asombra La santa muerte ya se convirtió en su sombra Guachajome, aquí el tiempo no se compra Ten mucho cuidado que esa mierda no te corrompa En una sociedad que poco a poco te trastorna Todos los fucking días vamos buscando la forma de hacer la fucking feria Salí de la miseria, el pa ya ya no regreso Ando tras el peso, que de malo tiene eso Con mucha paciencia porque todo es un proceso Soy muy inteligente, nunca me verás preso Sufrí mucho de niño pero yo aprendí de eso Lo uso como impulso, me cuido del exceso De no seguir a la manada, del que se dice camarada Y cuando te das la espalda te clava la puñalada Un abrazo pa' mi padre que lo llevo en la mirada Saludos para Puebla, no los cambio yo por nada Rumbo a Las Vegas, Nevada, una nueva enamorada Disfrutando de la hora, no me importa ni el mañana Bendiciones pa' los míos y pa' los que están en cana Víctor mata, Víctor muertes Y esto no es música, esto es un desmadre Diablo de Antonio, el de los más poderosos Oiga